¿Qué es el acceso abierto? El acceso abierto quiere decir que puedes acceder a algo y que no tienes restricciones. A conocimiento científico, a procesos educativos, a material didáctico, a conferencias, a bases de datos. Esto está respaldándose de forma legal. ¿Por qué razón? Porque la mayor parte de la investigación que se hace, principalmente en los países del sur, está financiada con recursos públicos. En consecuencia, lo que se está buscando es que todo lo que se ha financiado con recursos públicos esté a disposición del público y de la sociedad. La finalidad del acceso abierto es, a través como lo plantea Redalic, que lo que no se ve no existe, en particular la ciencia que no se ve no existe. Y entonces su objetivo es hacer visible lo invisible. Nos permite poder colaborar con otras personas ya que conocen lo que se está haciendo en un lugar y de esa manera nos ponemos en contacto. Empiezas a interactuar con alumnos, con investigadores de otros países. Esto es parte de la formación académica y esto implica una riqueza en términos de formación cultural imprescindible en un mundo que hoy es global. La colaboración, el conocimiento, el diálogo, la interacción con investigadores o con estudiantes de otros países se convierte en algo esencial. La colaboración es la alimentación. Gracias por ver el video.